¡Suscríbete al canal! La verdad es que ya tengo varios cuadros suyos y creo que tendré más porque su estilo me gusta bastante Este es un retrato de una brujita pero con muchos detalles que iremos viendo El lienzo se llama The Spiral y el diamante cuadrado como ya he dicho el tamaño es 55,8 x 78,7 Todo como siempre en la marca de Monarch Club viene incluido en el kit O sea diamantes, herramientas y lienzo, todo lo que necesitamos para hacer la manualidad Y en este lado tenemos un código de descuento para usar en la siguiente compra Y en la parte de atrás de la caja vamos a encontrar unas instrucciones sencillas de cómo funciona la manualidad en inglés Y lo que contiene el kit de forma resumida en tres idiomas, en inglés, en francés y en español Y aquí tenemos las advertencias Y vamos a ver el lienzo que es lo que todos estamos deseando Es un lienzo en tonos negros, marrones, muy otoñal, con colores muy otoñales La verdad es que es acogedor y vamos a ver cómo viene Es verdad que últimamente solo estoy eligiendo diamante cuadrado Es casualidad, ya sabéis que yo no suelo fijarme en esas cosas Y además cuando los elijo no lo sé Pero sí que ha dado la casualidad que estamos eligiendo muchos cuadrados También es cierto que me gustan mucho los diamantes cuadrados Lo primero que nos aparece como siempre es el kit de herramientas con todo incluido Y la mini pegatina que yo suelo poner en los sistemas de almacenamiento Ya sabéis que vosotros podéis usarla para lo que queráis A mí me parece muy útil dejarla ahí para identificarlos Viene con todos los datos del lienzo en chiquitito Y vamos a sacarlo Es un lienzo vertical Amo el olor del lienzo nuevo Echaba de menos esto Yo sé que solo han pasado un par de semanas creo Vale, tenemos a primera vista un lienzo bastante equilibrado Con algunos detalles que ahora iremos descubriendo Porque es uno de esos lenzos para descubrir De los que me gustan a mí Tenemos una hojita con los agradecimientos de la marca Un resumen de lo que contiene el kit en tres idiomas En la zona central vamos a encontrar el código QR para acceder al grupo VIP de Facebook Todas sus redes sociales Y un código QR que nos lleva a unos vídeos explicativos de la manualidad en inglés En esta zona de aquí vamos a encontrar otras instrucciones en tres idiomas De cómo se trabaja el Diamond Painting Y en la parte de atrás encontramos unos truquitos que nos ayudarán mucho a trabajar Y un código descuento Si estáis empezando os recomiendo que le echéis un vistazo Además de mi canal con varios tutoriales a este tipo de trucos Que de forma resumida nos cuentan un poco cómo trabajar mejor En la zona de detrás tenemos para descargarnos la aplicación Que siempre os recomiendo que lo hagáis porque es muy buena para consultarlo Y aquí tenemos la hojita de pegatinas Tiene 45 colores y en esta zona de aquí vais a ver que están todos los datos del lienzo La artista que ha exhibido el amor De Spiral Lo que sería la imagen Y el tamaño 55,8 x 78,7 45 colores Y ahora averiguaremos qué diamantes especiales llevan Que es una de mis partes favoritas Ah, las pegatinas vienen troqueladitas, ¿vale? Yupi, aquí se abren Y las podéis ver Vamos a ver qué contiene el kit de herramientas Llevan lo básico para trabajar en la manualidad Que es un boli Que en este caso es de color rosa Con una punta de uno Unas pinzas metálicas En los kits de diamante cuadrado vienen pinzas En los de redondo, no Y aquí tenemos el resto de herramientas Para el boli también tenemos un cabezal de siete Un multiplacer de siete Y uno de cuatro Esto se pone aquí en la parte final del boli Podemos colocar varios diamantes a la vez Y este es un buen lienzo para practicar con el multiplacer Os dejo aquí un vídeo donde podéis ver algunos truquitos Para que se os dé mejor trabajar con él Que no siempre es fácil También encontramos un montón de bolsitas TIP para guardar los diamantes En mi caso sobrantes Vosotros para guardar los diamantes que queráis El winchi winchi Que es un protector de dedos Que se pone en el boli Para sujetarlo mejor Y que no nos moleste a la hora de trabajar La cera rosa Como siempre dos trocitos Guardarla en la cajita de corazón que viene Y para trabajar con ella la levantáis Levantáis el plástico y pincháis La cera se cambia cuando deja de coger diamantes Y ya no podéis trabajar más Se saca la que estaba sucia Y se pone un trocito nuevo ¿Qué más? Un wasi tape Que es genial para trabajar por secciones Y para colocar alrededor del lienzo Para que el pegamento que sobresale un poquito No se ensucie Se quita al final si queréis Si queréis trabajar por secciones Aquí os digo cómo Y para eso también incluyen un cover minder Con dos imancitos Para sujetar el plástico Que combinados es así como se trabaja Y aquí tenéis el vídeo para demostrarlo Y una bandejita de tamaño mediano Con su tope Para que no se salgan los diamantes Y esta es la bolsita de herramientas De la marca De la marca Y ahora vamos a ver Los diamantes Que es la parte favorita Porque así vamos a averiguar Cuántos diamantes especiales trae Como os he dicho El lienzo es muy marrón Tiene tonos muy marrones Algún verdecillo Y algún naranja Son colores bastante otoñales Y como siempre empezamos De fuera a adentro Con la primera tira Con una, dos y tres bolsas Del 3.371 Que es un marrón oscuro Y yo creo que es el que ocupa Casi todo el fondo Una bolsa del 3.774 Bastante llena Y del 938 Otras tres bolsas Que es un marrón un poco más clarito La T Que está aquí En todos los bordes oscuros De la parte de arriba del lienzo Ahora vemos el lienzo detenidamente Dos bolsas del 300 Que es un marrón más clarito Una del 839 Y una, dos y tres del 310 Que es el clásico negro El negro está prácticamente Bordeando y delineando Todo el dibujo En el borde del sombrero de ella Y bordeando el dibujo Las pestañas Ese tipo de otra Dos bolsas del 920 Que es un marrón bastante más clarito Y del 3857 Que es otro de los colores principales del lienzo Tenemos cuatro bolsas No tan llenas como las anteriores Pero al final son cuatro bolsas Es el símbolo del prohibido Y está en la zona del pelo Que es marrón rojizo Los árboles Los troncos de los árboles Que hay en el sombrero Este es un color naranja Es el primer naranjita Y pues ya veis por donde va a ir Y vamos con la siguiente tira Del 740 Vienen dos bolsitas No una Pero como estaban separados Pues no me he dado cuenta Y otras dos Tres bolsas del 720 Que es otro de los colores naranjitas Los naranjas están principalmente por el pelo Y en las copas de los árboles Ahí también hay un zorrito Vale El primer diamante especial Que es el 132 Que es el número 2 Lo vamos a encontrar aquí En la zona de las copas de los árboles También un poco en el pelo Es la zona de brillo De los tonos naranjas En los 840 Un gris Este es un morado oscuro Que de hecho Vienen dos bolsas Del 154 Que es el número 3 Aquí En la zona del pelo En toda la zona del pelo En las zonas oscuras Del pelo de la chica Un color más clarito Para los tonos piel Dos bolsas del 918 Que es otro marrón Una del 400 Y aquí tenemos Dos del 898 Estas son un pelín más pequeñas Que estas Vale Son tamaño muy grande Otro marroncito Aquí tenemos un color más teja Otro color clarito Otro marrón Ya veis que la cantidad de diamantes Se ha reducido bastante Otro color clarito Y aquí tenemos Otro tipo de marrón más brillante Aquí tenemos Estos dos tonos marrón Que es el 301 Y el 356 Y vamos con La reducción de bolsitas Veis que estas ya son Mucho más pequeñas Viene menos cantidad de diamantes Y tenemos colores Pues más variados Esto es lo que le da profundidad Al lienzo Al dibujo A la imagen Lo que le da los toques Y los detalles Y tenemos también Varios marrones Colores algo más claros Este es un Gris tirando a lila Un verde más militar Este es contiguo Este el 454 El 452 Este es un pelín más claro Dos verdes Para unas zonas De los árboles De los arbustos Y abajo Otro color marrón Y otro diamante especial Que es el Z3363 Que es un polvo de hadas De color verde Aquí Vale En esta zona de aquí De arbustos Es donde lo vamos a colocar La verdad es que es súper bonito Me calma Este color me calma Aquí tenemos Un naranja clarito Más marrones Otro gris El tercer diamante especial Que es otro Aurora Boreal Que es el 106 O Trevi Que es el número 1 Y lo vamos a encontrar Es un tono blanco Pero viene muy poquito O sea que lo vamos a colocar Aquí Mira En el ojo Y aquí Que son como constelaciones Y estrellas Y ya veis que la cantidad De diamantes De estas bolsitas Son muy pequeñas En colores Como mucho más llamativos Son los detalles Del lienzo Y vamos a apartar Esto por aquí Y os voy a contar Cómo son los lenzos De la marca Diamond Art Club La parte de atrás Es suavecita Muy suave Y esto hace que no se deslice Por la mesa A la hora de trabajar El pegamento que lleva Siempre es pegamento vertido Que es uno de los más fuertes Y los diamantes No se caen Aunque los tengáis colgados Durante muchísimo tiempo Si se cae algo de líquido Tenéis que dejar que seque Porque no hay ningún problema Sigue funcionando Y como en todos los lenzos Arriba Tenéis el lema de la marca Haz lo que te haga brillar Y en el lateral izquierdo superior Tenéis una leyenda Y en el lateral inferior derecho Otra Y bajando Podéis ver que Los símbolos son Claritos En los colores un poco más oscuros Y oscuros en los colores Un poco más claritos En la zona inferior Encontramos Una imagen De cómo será El dibujo Y de la zona En la que vamos a colocar diamantes Como es un lienzo completo Quiere decir que vamos a poner diamantes Por todo el dibujo Sale así La marca de Monarch Club Como lo hemos dicho El nombre es de Spiral El tamaño es 55,8 x 78,7 Y la artista que es Ivy Dolamod En la zona central En la zona central tenemos Otro código descuento Del 10% Y dos de las redes sociales De la marca Y en la derecha La garantía Que siempre os digo Que consultéis En la web principalmente Es un lienzo muy chulo Que representa El retrato De una bruja Pero en su sombrero Tenemos una escalera En espiral Que desciende Con un montón de árboles Con las hojas cayendo Y una chica Bajando por ellas Con un farol Y una gabardina Y en esta zona de aquí Hay un zorro Súper bonito Aquí tenemos unas calabazas Como os he dicho Es un lienzo muy otoñal Y el fondo Es todo un fondo Como aquí en la parte superior Gris podría ser Un día nublado Perfectamente Con algunos Vampiretes Con algunos murciélagos Y las copas De los árboles Y según vamos bajando Se convierte en una especie De cielo con estrellas Y constelaciones Salen los laterales Todo lo que es el ala Del sombrero Es lo que tiene El jardincito Con unos troncos Y es por donde se camina Lo que sería el pico El cuerpo Del sombrero Es como si fuera de piedra Tiene una textura De fondo Como de piedra Como si fuera La pared de un castillo Y todo está rodeado De árboles En pleno otoño Si seguimos bajando Vamos a encontrar A una bruja Con las orejas puntiagudas Y una cara súper bonita Con los ojos Un poquito cerrados Casi guiñando Como sospechando Y en la parte de abajo Tenemos todo su pelo Como si le estuviera dando El viento Por todas partes De color rojizo Muy acorde Con los colores otoñales Es un lienzo súper bonito Ya para A la hora de trabajarlo Para que sepáis un poco Es bastante equilibrado No es un lienzo nada difícil Le voy a dar Un 6 de confeti Color blocking Que ya sabéis Que para mí en general El 6 es equilibrado Tendremos por zona Unos 5 o 6 cambios De símbolo Habrá alguna zona más compleja Como por ejemplo La de la muñeca Pero en general son Y aquí en esta zona De hierbas Tienen un par de setitas Bueno un par no Un montón de setitas Y un tronco Como mucho más confeti Y una novedad que tenemos Y quería yo ver un lienzo De estos Porque me hace muchísima ilusión Es que ya viene Pretroquelado El plástico Que lo recubre Y esto quiere decir Y sí Pues que En vistas A dejar de incluir En los kits El washi tape Sobre todo el cover minder Van a dejar de incluir Los cover minder En el futuro En un futuro muy lejano Pero en el futuro El lienzo viene Con el plástico Con unas ranuras Pretroqueladas Para poderlas cortar Vosotros mismos Yo con esto tenía mis dudas Porque las secciones Que yo suelo hacer Son bastante pequeñas Comparado con las zonas De otras personas Las hago de unos 9 centímetros y medio Por 9 aproximadamente Lo que es el tamaño De una de mis bandejas Y aquí estoy viendo Que más o menos Tienen ese tamaño Así que súper bien Yo seguiré usando Probablemente el washi tape Para demarcar la sección Hasta donde tengo Que poner los diamantes Pero que venga pretroquelado Te puede ahorrar Usar cualquier tipo De cuchilla Que pueda dañar el lienzo Si te pasas de fuerza Así que súper bien También nos ahorramos El uso del cover minder Total Que ya lo levantas Y lo vuelves a poner Aún así Tú puedes hacer las secciones Del tamaño que tú quieras Porque como digo Está pretroquelado O sea Solo tiene las ranuritas Tú tienes que levantarlo No viene ya cortado Lo cortamos de aquí De las esquinas Y Levantamos Y en la esquinita Quedaría una sección De este tamaño Hasta aquí Iría la sección Que para cortar del todo Simplemente tiraríamos Hacia abajo ¿Podéis oírlo? Genial Total Esto lo que hace Es ahorrarnos El uso de herramientas externas Que no sean incluidas En el kit de herramientas Y eso me parece muy bien Por una parte Porque cualquier persona Que tenga un kit Puede empezar a trabajar en él Directamente Sin necesidad de incluir Cualquier cosa Abre el kit Y se pone a trabajar Perfectamente Sin necesidad De ayudas externas Que yo creo que Ese es el objetivo De la marca Es una de las cosas Que más me gustaron Cuando contaron Que esto iba a pasar Con los lienzos El plástico Creo que también Lo cambiaron Es un poquito más rígido Que ni es peor Ni es mejor Es simplemente Un poquito más rígido A mí me parece bien Me gusta bastante la idea Creo que empezaría A trabajar con ellos En cuanto empiece Un lienzo de este tipo Por ahora tengo una cola Un poco grande Y no creo que llegue a ello En breve Pero quería que lo vierais Y espero que os esté gustando La idea del pretroquelado Quiero hacer un vídeo específico Sobre ello Para que podáis Entenderlo un poco mejor Y veamos un ejemplo De cómo se trabaja Espero que os haya gustado Un montón el lienzo A mí me ha gustado un montón Como siempre os leo aquí En comentarios Son Arroba y Sipentín Diamonds En TikTok Y en Instagram Os invito a mis directos Aunque últimamente Son con menos frecuencia Los fijos Suelo hacerlo siempre En distintas redes sociales Siempre lo anuncio Por stories O sea que Os animo a echar un vistazo A mis stories Que no molesto mucho Pongo pocas Y así os enteréis de las cositas Como siempre Si os gustan mis vídeos Si os gusta mi canal Por favor suscribíos Darle a la campanita Darle al like Que son cosas que nos ayudan Un montonazo Aunque no os lo creáis Nos ayuda a crecer Nos ayuda a crear contenido Nos ayuda a que os aparezcan Los vídeos cuando los publicamos Nos vemos La semana que viene Y este fin de semana Para mí Y para mucha gente Es Nochebuena y Navidad Así que Muy feliz Navidad Muy felices fiestas Y a las personas Que no celebráis la Navidad Muy buen fin de semana Pasadlo muy bien Y haced muchos diamantes Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!